Quiero ir a Estados Unidos Pues debes, a California, visítame, güey ¿Verdad? Sí, güey ¿Puedo dormir en tu cuarto? Pues si quieres, güey ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estamos, amigos? Es una fiesta ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Por qué me miras así, güey? Me espanto Me parece ruso, güey Muchos argentinos me han dicho Que tienen, ellos tienen Perdona, el español mejor Así que quiero saber ¿Eso es cierto o no? Sí ¿Esta cuácho, güey? El cu ¿Qué onda, cu? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Chiara Mi nombre es Nate ¿Qué parte de Argentina ¿Qué es genial de Texas? Las cosas geniales de Texas son ¿Se acuerdan? Espérame, espérame, ¡veme recuerdo! ¿Qué onda? ¿Cómo? Es que Cuando me pienso, no hay nada en ti Basta todo Lo suficientemente ¿Qué onda? ¿De bırak Argentina? Sí Sí, me encanta ¿Por qué? ¿Cuál es tu comida favorita mexicana? um mi mejor comida mexicana es tacos de trompo que y y salvador en Tiniel las pupusas ok pupusas los arcos en inglés hola papá como estamos no me tires por fa 10 out of 10 english bro that's 10 out of 10 bro Ah, perro, ya me suscribí Gracias, compa, lo aprecio ¿Qué te pasó en el pelo? No, pero te quedas feo No, pues ¿por qué me dices eso? Perdón, perdón No, lo pasan Estás perro, compa Gracias 7, te doy 7 No más tienes que practicar Creo que 7 está bien, ¿no? Sí, está bien Muchas gracias, bye Mucho gusto, chicas Que tengan muy buen día Y un saludo a tu papá Chao Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, mi nombre es Adam ¿Qué es tu nombre? ¡Ten! Hey, amigo, ¿cómo estás? A ver si podemos Tener una conversación normal En inglés Ok, ya, ok Sí, ¿son mexicanas o qué? Ah, algo así Algo así, pues A mí me encanta México Arriba México Es, uh... How old are you? Ok, I'm 20 How about you? I'm also 20 ¿De dónde eres tú? Adivina No, yo soy de California No, yo soy de California Ah, no, yo amo California What's your favorite Argentinian food? Ya me siento mexicana de corazón Así que claro My favorite Argentinian food It's empanada Empanada ¿De qué? ¿De qué? Empanada Sí, yeah Ah, la neta Yo soy un... Ay, 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 ay What kind? What kind? What kind? What kind? Like, the taste The ingredients Yes What's your favorite Mexican food? Tacos It's amazing But what kind? What kind? I don't know I don't know how to say it in English But jamón Jamón Oh, ham Ham Yeah Ham Ham A lot of people say That they like pastor Oh, my God Pastor Oh, my God I don't like Your English is good, bro It's good? Yeah Yeah, bro If a foreigner Goes to Mexico What food should they try? Cheats Cueva Uh-huh It's so good Oh, my God It's amazing Damn Oh, my God It's so good Yeah I give you Ten out of ten, bro Both of you have really good English Oh, thank you For me, it's six Six? Okay, that's Yeah, I respect that I give you eight out of ten Eight out of ten Thank you Yeah, you're welcome Mucho gusto Que tengas muy buen día Ahí en Argentina Igual Vente ahí Estás hoy en el Cerde Gracias Gracias, igual Chao Bueno, qué buena onda Wow, o sea Wow, verdad Gracias Gracias, lo aprecio, lo aprecio Eso Habla bien en inglés, güey No, I can't speak English, bro Ah, pues No, manches Me estás mintiendo, güey Si lo hablas No, güey, no O sea Te encontraste con uno Oh No sé Con este Oh, yeah, 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 yeah Es un TikToker Muy famoso Ah, sí Pero tienes un acento Bastante bien, güey La neta Ah, es que Escucho muchas canciones en inglés Ah, por eso ¿Cuántos seguidores Tiene en TikTok? Eh, un millón y medio Oh Bueno, quizás yo salga en un video de él Sí, seguramente Me dijo que Que lo más divertido fue Que estuvo bueno que Tu video, o sea Que vos seguramente vas a merecer Ah, entonces Te dijo que Le gustó mi video Que hicimos juntos Sí Sí, sí, sí Porque me lo conocí como tres veces Y empezamos a charlar así Y me dijo No, me encontré con un estadounidense Y Vos sos estadounidense, ¿no? Sí, claro Y Y bueno Empezamos a charlar Y fue bueno Neta, pues Quizás voy a ser Ya más famoso Ya soy un argentino más Obvio Tipo El rap Use world Use world Dime Use world Oh, use world Hay muchos argentinos Que no tienen ni idea Inglés Ok, ok Y tú eres uno de ellos No, o sea Sí hablo inglés Ajá Pero Pero tampoco Así tan fluido Ok, pues No pasa nada How's it going today? Ah, my day is going great I think Tengamos una conversación en inglés Muy, muy normal Común Casual Fácil Tranquilo Do you like Sinaloa Yeah, I like Sinaloa Yeah, so much It's great Yeah It's so cool Why What do you like about it? The people The people Places Do you like Argentina? Yeah, I like It's a really good country Why? Why? Because I like the people Okay, yeah, yeah Here ¿Te gusta la banda de MS? No, güey What? What food do you like there? I like asado Ok, asado Así que Por eso hablas muy bien el inglés, eh? No, de acuerdo How long have you been studying English? Since I was In school Like In first year In First grade I give your English 10 out of 10, bro Thank you, bro You're welcome, bro Your English is really good It is really good Thanks You're welcome I give you I give you a solid 8 out of 10 8 out of 10 That's really good That's good, bro ¿Qué onda de todos los unidos? Pues debes a California Visítame, güey ¿Qué onda? Sí, güey Aquí en los Estados Unidos En Los Ángeles ¿Puedo dormir en tu cuarto? Pues si quieres, güey Sale Chao Bye Mucho gusto, José Que tengas muy buen día ahí en Sinaloa Sale, bro Paz Nos vemos